Son las 7.45 y Juan está listo para ir al trabajo en su Golf TDI de 2006 con 120.000 kilómetros. Desde que se le encendió el aviso de revisión la semana pasada, no para de darle vueltas a la cabeza. Tengo que buscar un hueco para llevar mi coche al taller. Pero bueno, hay que pasar la revisión. ¿Y si comprara uno nuevo más grande? Ahora solo me haría falta tener una avería. No sé qué haría sin mi coche. La última vez tocaba cambiar la correa de la distribución y fueron 630 euros. Pese a saberlo de antemano y ser un precio muy ajustado, me desmontó el presupuesto familiar del mes. ¿Debería seguir llevándolo al servicio oficial? Ya tiene sus años. Ahora Juan tiene un dilema. Tomar una decisión. Dudo entre llevarlo a mi servicio oficial o al taller de mi barrio. Sí, pero si tu coche ya no es tan garantía. Ya lo sé, pero... En un taller cualquiera cuesta la mitad y te hacen lo mismo. Juan debe escuchar más de una voz. Juan, en ese coche viaja tu mujer y tu futuro hijo. Haz las cosas bien y no te andes con historias. En un taller cualquiera me podría ahorrar un dinero. Y ahora me viene bien. En los coches actuales solo debe meter mano al servicio oficial, que tiene mucha electrónica. Tienes razón. Pediré la cita ahora con el servicio oficial. Esta vez, Juan ha conseguido resolver sus dudas. Pero, ¿qué ocurrirá la próxima? Entonces, ¿cómo gestionamos estas objeciones? ¿Por qué los recambios economy son más baratos? ¿Son de peor calidad? ¿Por qué los recambios originales son más caros? ¿Por qué no me lo has ofrecido como primera opción? Entonces, ¿el coche irá bien con estos recambios? ¿Por qué no me lo has ofrecido como primera opción? ¿Por qué no me lo has orecido como primera opción? ¿Por qué no me lo has orecido como primera opción? ¿Por qué no me lo has orecido como primera opción? ¿Por qué no me lo has orecido como primera opción?